Este jueves 13 de julio, Corea del Norte afirmó que probó con éxito su nuevo misil balístico intercontinental, supuestamente impulsado por combustible sólido. Informaron los medios oficiales de Pyongyang, que días atrás amenazó con abatir aviones de espionaje estadounidenses. El líder norcoreano Kim Jong-un, flanqueado por su mujer y sus asesores, apareció vestido con una chaqueta blanca aplaudiendo con entusiasmo después del lanzamiento del misil Wang Song 17, según imágenes difundidas por medios estatales. En tanto, la agencia de prensa norcoreana KCNA dijo que el proyectil recorrió 1.001 kilómetros, alcanzando una altura máxima de 6.648 kilómetros antes de caer en el mar de Japón. Expertos apuntaron que el tiempo de vuelo de unos 70 minutos es similar al de otros disparos de misiles balísticos intercontinentales lanzados por Corea del Norte.